Subatón Trum, trum, me apesababa, gaylho, oh, doi, me ato, gaylho Pome mató, andro, chan, sos, gaylho, oh, doi, me zatú, chó Pome mató, andro, chan, sos, gaylho, oh, doi, me zatú, chó Pome mató, andro, chan, sos, gaylho, oh, doi, me zatú, 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 chan, sos, gaylho, oh, doi, me zatú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!